¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, bien. Bien, el fin de semana el costarricense Joey Campbell anotó un gol contra el Mazatlán. Buen gol, hay que decirlo. Raz y colocado diría en el gol de Martinoli. Y pues las páginas ticas y los ticos comentarios, obviamente, reaccionaron con ese estilo y simpatía que los caracteriza cada vez que un jugador de ellos hace algo que no es normal en su país, que no es normal en sus jugadores, y ya lo describen como algo que no es de este mundo y lo convierten en una copa. En una copa más que no es copa. Pero ya, mucho bla, bla. Y mejor pasemos a las publicaciones y a los ticos comentarios sobre su jugador, que según ellos, la está rompiendo en la Liga MX. Mi negrito rompiéndola en México. Ojito, el golazo anulado a Joel Campbell fue en fuera de lugar milimétrico. Era gol del año. Al mejor estilo de cómo celebra en el Nacional. Esta vez en el BBVA de Monterrey. Momentazo de Joel. Por segundo partido consecutivo, Joel Campbell es designado como el mejor del partido. ¡Olé! Joel Campbell demuestra que es mucho mejor que algunos mexicanos. El tico se vuelve loco y nuevamente fue el mejor jugador de rayados. ¿Y cuáles fueron los tico comentarios? ¡Mis respetos! Este May donde vaya saca la perra. Siempre sobresalen todos los equipos que ha jugado. Cuando le dan la oportunidad, siempre la sabe aprovechar. ¡Felicidades Joel! ¡Sos un crack de Costa Rica y del monstruo morado! ¡Y ahora derrochando fútbol en México! ¡Bendiciones! Sin mucho que decir, Joel brilla aquí y allá o en cualquier planeta, nació para jugar fútbol. Joel Campbell debería de estar en el Paris Saint Germain y enseñarles a todas esas estrellas cómo se meten los goles. Este es mejor que muchos mexicanos inflados. ¡Jugadorazo! Este señor sí se merece un 10 en la nota. Solo le pido a mi Dios que me lo bendiga y proteja hoy, mañana y siempre. La Premier League es la de Canber. La MX es una liga de bajo nivel para él. No interesa lo de México, sino lo de Joel. Es el mejor jugador de Costa Rica. No hay como él, tampoco quien lo iguale. Ama su trabajo y a su país. Antes de pasar a la reacción, solo dos observaciones, ¿no? Para dos comentarios sobre que debería de jugar en Francia y que la Premier League sería su liga. Ya jugó en Francia, en el Orién, un total de 25 encuentros y anotó 3 goles. Ya jugó en el Arsenal en dos ocasiones. 23 partidos y anotó igual. 3 goles en liga y uno en Copa. Entonces, no es para la liga francesa y mucho menos para la liga inglesa. Miren, a mí la verdad se me hace un muy buen jugador. Campbell ahora, ¿no? Ahora que México le enseñó a jugar fútbol y eso se ve reflejado en su selección. Ya que junto a Navas son los que tienen ahí, a Costa Rica, ¿no? A un paso del repechaje. Campbell es como el Ochoático, ¿no? En club, hablando en club. Dos, tres partidos buenos en club, pero en selección suelen ser piezas fundamentales, suelen ser importantes para un resultado y una posible clasificación. Pero hasta ahí, Campbell no va a dejar una historia, no va a dejar una güey importante en México. En ningún momento la liga le ha quedado chica, al contrario, le ha batallado y un chingo. O sea, tiene tres años en nuestro fútbol y solamente lleva nueve goles. Bueno, aunque uno realmente faltó gol, pero chingas mal, vamos a darle un gol. Y para prueba, aquí les dejo los nueve goles que lleva el tico en nuestro fútbol mexicano. Vio de ritmo, tienda Navarro cercano, filtró la bola, está el tercero, el disparo, ¡gol! Perfectamente para pura vida, ¡mai gol! ¡gol! El balón para Campbell, llegó, 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 le pegó, le pegó, le pegó, ¡gol! Tiene que liquidar el mismo, sacó el servicio para Campbell, el remate de cabeza, ¡gol! Mena, Mena con la pelota, Mena, 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 el balón rebotado, ¡gol! ¡Atención que aquí puede haber peligro, Angelito Mena, ¡Cambel! Meneses, 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 que toca la pelota de esta manera, Campbell, ¡gol! ¡Gol! Romo la puntea, Campbell de zurda, ¡gol! Ahí está el servicio, el remate, la tiene Campbell, ¡gol! Ochoa la deja, pero la deja. ¡Custado! Y ya, güey, es todo, no hay más goles, bueno, claro, claro, ¿no? Cómo olvidar el túnel de la esperanza que le dio la vuelta a toda Costa Rica y que los casi 5 millones de habitantes lo festejaron, pues, como una copa más. Comentaban también que a dónde va el triunfa, y pues a ver, el señor hoy en día tiene 29 años, debutó por ahí en el 2011, o sea, 11 años de carrera, y en 11 años ha jugado en 12 equipos, ¡12! Y según lo que investigué en Costa Rica, en su fútbol, no pudo anotar gol. Pero la Volpe, la Volpe, con su gran ojo clínico para ver jugadores buenos, le dio la oportunidad en selección, y de ahí, pues, ya fue otra cosa, ¿no? Ya sabemos la historia. Pero, ok, decíamos que ha jugado en dos equipos, un más o menos, ¿qué les gusta? 340, 360 partidos, y en todo ese tiempo lleva 34 goles. A México llega en el 2019 para jugar en el León. Jugó un total de 80 partidos y anotó 7 goles. Después, se gana la lotería, y para la segunda temporada del 2021, este chingado Tony Starwood da el chasquido a la chingada, y Campbell llega al Monterrey. Movimiento que ni los ticos se esperaban. Jugó más de 10 partidos y no pudo anotar un solo gol. Su salida estaba cantada, era inminente. Pero se juntaron los tres Spiderman y a la chingada. Se quedó una temporada más con los rayados, y en la actual temporada lleva dos goles. O sea, en tres años en México, más de 100 partidos lleva la cantidad de nueve goles. Y, pues, viendo esto y aplicando la lógica de las matemáticas, no entiendo, güey, no razono, por qué le dicen crack, por qué dicen que le queda chica la Liga de México, y por qué es mejor jugador que los mexicanos, güey. Pero, en fin, como todos ya sabemos, todo es parte del show, cuando los ticos activan el modo tico. Muy bien, morro, pues ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y es en serio, ¿eh? Yo no tengo absolutamente nada en contra de Campbell. El señor hace su lucha. Y queramos o no, miren, por fin encontró una regularidad y pudo mantenerse ya en una liga, en donde es muy notorio que aquí ha aprendido mucho, lo suficiente como para, junto con Navas, convertirse en las estrellas, ya en la esperanza de toda Costa Rica para obtener ese repechaje en la última ventana que nos queda para las eliminatorias para Qatar. Entonces, para que no se me vayan a calabaciar ahí los compasticos, que lo andan diciendo, que yo odio Navas, y que ahora ya me metí con Cam, ni madres, no es así el peor. Yo simple y sencillamente estoy reaccionando a las publicaciones donde, obviamente, están metiendo comentarios sobre México, que es mejor que los mexicanos, que la Liga le quedó chica, y que la está rompiendo, cosa que no es cierto. Ahí están los números, que dicen lo contrario. Muy bien. Entonces, ya saben, ahí está Iseran, para que nos sigan mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir. Activen la campanita. O sea, ya en el video anterior se movió. Activen la campanita para que esta madre les avise cuando aquí su ojete vuelva a subir otro video. Muy bien. Dicho esto, vamos a pelar gallo. Arremorros, pues.